Si es que te vas a marchar, si es que me vas a dejar, no vayas a despedirte Tu maleta ya está hecha, las puertas están abiertas, cuando quieras puedes irte Y vete por el camino que tú mismito escogiste, goza la vida pero no la desperdicies La vez muy corta y no vayas a arrepentirte, por supuesto que tu olvido me deja el corazón triste Pero voy a levantarme, otras veces ya lo hice, y si alguno me pregunta el por qué tú también fuiste Le diré que simplemente tú nunca me perteneciste, por supuesto que tu olvido me deja el corazón triste Pero voy a levantarme, otras veces ya lo hice, y si alguno me pregunta el por qué tú también fuiste Le diré que simplemente nunca me perteneciste ¡Gracias!